Angela Merkel confía en poder alcanzar hoy un acuerdo preliminar entre su bloque conservador, los verdes y los liberales, para la formación de una coalición de gobierno. Eso sí, la canciller alemana admitió que es una tarea difícil teniendo en cuenta las serias diferencias existentes. Y es que tras las elecciones de finales de septiembre, los tres bloques comenzaron a hablar de una posible coalición a mediados de octubre y acordaron consensuar para este viernes un acuerdo de mínimos. Acuerdo que deberá ser ratificado por la dirección de los respectivos partidos, antes de comenzar las negociaciones formales. Merkel auguró además que las negociaciones de hoy se prolongarán durante horas y no quiso aventurarse a pronosticar cuándo finalizarán. La canciller expresó además su esperanza de que exista la voluntad de alcanzar un resultado que abra el camino a las conversaciones formales, que puedan constituir la llamada coalición Jamaica, por coincidir los colores de los partidos con la bandera de ese país.